Como el narrador de Proust, que creció rodeado de reproducciones de los frescos de la Capilla Scroveni de Giotto, Anne tenía una reproducción de la Anunciación de Frank Gélico sobre su cuna. Ese fue el comienzo de su fascinación por las imágenes. Anne Sutherland Harris nació en Cambridge, dentro de una familia de intelectuales, donde confluían las ciencias y las artes. Su padre era físico, mientras que su madre y su abuelo eran artistas. Su abuelo, Philip Wallström, fue un famoso simbolista sueco y le transmitió su pasión por el renacimiento italiano. Aunque pasó su infancia entre Inglaterra y América, finalmente se estableció en Londres para estudiar en el Instituto de Arte Cortón. Allí realizó el grado sobre Arte y Arquitectura Europea entre 1250 y 1700, graduándose como matrícula de honor. Después inició su tesis doctoral sobre Andrea Sacchi bajo la dirección de Anthony Blunt. En 1964 comenzó a ejercer como profesora en la Universidad de Leeds, Inglaterra, aunque pronto prosiguió su carrera en otras instituciones de Estados Unidos, entre las que destacan la Universidad de Columbia o la Universidad de Albany, en Nueva York. En el año 1984 se estableció como profesora de Arte Barroco Italiano en la Universidad de Pittsburgh, donde continúa impartiendo clases como profesora emérita en la actualidad. Además de su carrera docente, Anne Sutherland Harris tiene una enorme trayectoria como investigadora, que se ve reflejada en sus libros y la enorme cantidad de artículos de revista y catálogos de exposición que ha redactado. Cuando era una niña, muy a menudo Anne se quedaba maravillada viendo trabajar a su abuelo Philip y, posteriormente, durante sus años de formación, también observaba a los artistas trabajar. Este hecho dejó una impronta en su sensibilidad y, en consecuencia, el análisis del proceso creativo se convirtió en una de las claves de su método de investigación, que se podría denominar atribucionista. Un tema de especial interés para Harris es el arte del Seixento, un tema que abarca desde una perspectiva muy personal. La historiadora se centra en las vidas y las obras de los artistas, investigando e impregnándose de la esencia de su arte. Esta manera de trabajar es lo que le permitió identificar un gran número de dibujos anteriormente atribuidos erróneamente. En una entrevista para la subasta de una parte de su colección, Anne explica su forma de examinar las obras. Es clave conocer las costumbres del dibujante, a las que dedico mucho tiempo. Por ello, examino sus medios preferidos, su forma de hacer el sombreado, los contornos y el lavado de la tinta, los tipos de pluma, tiza y papel que les gustaba, la fisionomía de sus figuras, las manos. También analizo la relación que podrían tener con otras obras que realizaron, ya que los hábitos del artista cambian con el paso del tiempo. Y los primeros bocetos pueden diferir mucho con respecto a los elaborados estudios finales. Así es como procedió con un dibujo de la colección de los duques de Devonshire, que anteriormente había sido atribuido a Giafrancesco Romanelli. Ella lo examinó y lo identificó con una obra de su contemporáneo, Andrea Camasei. Las meticulosas investigaciones que llevó a cabo con este método resultaron en la publicación de más de 70 artículos y varias monografías sobre artistas como Saki, Bernini, Poussin, Bouet, Los Caracci o Dominiquino. Aparte de ello, exploró tópicos como el papel de las academias o el nivel de erudición de los artistas. La profesora obtuvo importantes avances en sus investigaciones gracias a su método de análisis de los dibujos. Encontraba estos dibujos en distintas subastas y los iba adquiriendo. Así logró formar una significativa colección de dibujos de maestros antiguos, especialmente de los de Isechento italiano. Incluyendo Giacomo Cavedone, Giovanni Francesco Grimaldi, Pierre Francesco Mola, Giuseppe Passeri y Piero Testa, en adición a Saki. Comenzó esta colección con un dibujo de Mola y otro de Passeri cuando aún estaba en la universidad. Después la fue enriqueciendo con sus propios descubrimientos y atribuciones que realizaba gracias a su ojo experto. La historiadora nos cuenta. El hecho de ser la propietaria del dibujo te entrena para mirar muy atentamente cada una de las obras realizadas por la misma mano. Si la obra es de un artista cuyos dibujos conozco lo suficiente para darme cuenta de una mala atribución y no se merece la etiqueta, lo anoto y contacto con el coordinador de venta o el comisario. De esta manera consiguió adquirir, entre otras obras, un Francesco Albani previamente vendido como Elisabetta Sirani y un Pierre Francesco Mola vendido como Pietro Facchini. Además, identificó un magnífico dibujo de Paulus Potter vendido como una pieza anónima, demostrando que su capacidad de juicio va más allá del campo de arte italiano. Recientemente, el 30 de enero de 2018, Anne Sutherland Harris ofreció en subasta varios dibujos de su colección. Lo hizo en la Casa de Subastas Christie's de Nueva York, en una selección llamada Old Master and British Drawings. Esta selección supone un reflejo tanto de su faceta académica como de su afán por el coleccionismo. Sin duda, Harris es una de las mayores especialistas en la historia del arte del Renacimiento y el Barroco de su generación. Sin embargo, ella misma considera que no es su aportación más apreciada, pues su pasión por el arte está estrechamente ligada a la igualdad femenina. Ciertamente, la historiadora subirtió el orden de las cosas en el mundo académico, mayoritariamente masculino, pero lo que le da aún mayor mérito es su actividad en el mundo institucional y organizativo. En 1971, Anne co-funda y preside Women's Caucus for Art, una organización de apoyo a las mujeres en el ámbito artístico, que ayuda tanto a historiadoras e investigadoras como a artistas y coordinadoras. Desde la institución, organiza conferencias y exposiciones dedicadas a potenciar el papel de la mujer en el arte, acabando por la fundación del Museo Nacional de las Mujeres en las Artes de Washington. Quizás uno de los acontecimientos más significativos en la carrera profesional de Anne es el comisariado de la exposición Women Artists 1550-1950, primera en su campo y que marca el verdadero comienzo del estudio del tema en la historiografía del arte. La exposición, que tuvo lugar entre 1976 y 77, contó con la publicación de un catálogo donde la historiadora cuenta todo el proceso de investigación, desde la organización de las fichas bibliográficas hasta los problemas con el alquiler de las obras, que obligaron a su compañera Linda Nocklin y a ella a reorganizar los contenidos de la monografía. También en este catálogo, Harris explica en qué estudios se ha basado para la preparación de esta exposición, al igual que cómo se llevó a cabo la concepción de las becas para visitar museos, bibliotecas y archivos en distintos países europeos. Además, es especialmente interesante conocer las dificultades que tuvo la historiadora a la hora de organizar esta exposición, pues tras la localización de las obras en colecciones públicas y privadas, no sólo fue necesario conseguir el permiso de los propietarios, sino también evaluar el estado de la obra y su aptitud para la transportación y la exposición. Aparte de estas actuaciones, Anne Sutherland dedicó una gran cantidad de informes para The Art Journal al esclarecimiento del papel de las artistas y académicas. Hoy en día, sigue dirigiendo tesis doctorales sobre el tema, al igual que escribiendo artículos para revistas como The Burlington Magazine o The Art Bulletin. Podemos afirmar que el trabajo académico de Anne Sutherland, Harris, constituye una contribución imprescindible para la evolución de la historia del arte. Antes del comienzo de su actividad, el 600 fue un tema escasamente estudiado, cosa que le animó a crear la primera cronología lógica del trabajo de algunos artistas como Pietro Testa. También es de destacar su escrutador análisis y la correcta identificación de los dibujos de Bernini, Miguel Ángel o Claude Lorraine, entre muchos otros artistas. Al mismo tiempo, las monografías que dedicó Andrea Saki o al arte y la arquitectura en el siglo XVII se siguen considerando como uno de los mejores estudios de estos temas. Además, como una de las principales participantes del movimiento feminista, Anne abrió el paso a una abundante cantidad de estudios sobre las mujeres artistas, como Sofonisba Anguizola, Artemisia Gentileschi, Alice Niel, Margareta Caffi o Giovanna Garzoni. Así, las investigaciones de Anne en estas importantes áreas de interés sentaron las bases y supusieron el comienzo de un largo camino de enriquecimiento historiográfico. ¡Suscríbete al canal!